El tema 5 lleva por título Técnicas reductoras de la activación. A lo largo del mismo comentaremos las estrategias para disminuir los estados de ansiedad que pueden sufrir las personas. A lo largo del tema se pretende que el alumno sea capaz de aplicar una técnica de relajación, que se conozcan las técnicas de respiración y su influencia en el nivel de activación de las personas. Elaborar un programa de intervención para el tratamiento de las fobias basado en la desensibilización sistemática y conocer cómo a través de la exposición e inundación es posible tratar algunos problemas de ansiedad. Los contenidos del tema se relacionan con profundizar en técnicas de respiración, de relajación, especialmente la relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de Sultz, la desensibilización sistemática y las técnicas de exposición e inundación. Como siempre, como en el resto de los temas, en el campus virtual disponéis de los apuntes correspondientes a este tema y un documento de consulta que puede servir para aclarar y ampliar el tema, con diversos enlaces, principalmente a artículos donde se describen las técnicas aplicadas a algún caso clínico. La tarea planteada consiste en elaborar una jerarquía de situaciones causantes de ansiedad en un caso hipotético, así como describir el guión de una sesión de intervención. Una vez realizada la tarea, debe subirse el resultado al campus virtual. Por último, cualquier duda que tengáis sobre este tema se puede plantear en el forro correspondiente.